Quiero la luz del sol También quiero el azul del cielo en el mar Quiero un mal sin fin Para no tener nunca que terminar Como la flor feliz de ver como nace la flor Hoy mi sombra se deshace como el viento Quien me quiera más Amará también lo peor de mí Con ardor El corazón del mundo canta en mi corazón Mis pies siguen bailando sin cesar Desde que apareciste todo es celebración Y todo el dolor desapareció Necesito amar Quiero ser la luz que besa la flor Necesito amar Ser la flor que se da solo con Pasión Pasión ¡Gracias! ¡Gracias!